El gobierno de Estados Unidos ejecutó el jueves a un narcotraficante por su participación en una serie de asesinatos en la capital de Virginia en 1992, a pesar de los reclamos de sus abogados de que la inyección letal podría causarle un dolor insoportable debido a los daños pulmonares causados por una recién infección de COVID-19. Corey Johnson, de 52 años de edad, fue el doceavo reo que muere en el Complejo Penitenciario Federal en Terry Hunt, Indiana, desde que el gobierno de Donald Trump reinició las ejecuciones federales tras un parón de 17 años. Cuando le preguntaron si quería decir unas últimas palabras, Johnson, quien miraba hacia la habitación donde se encontraba su familia, respondió, no, estoy bien. Segundos después, sin parar la mirada a la misma habitación, dijo en voz baja, los amo, informó The Daily Mail.